En Santa Fe, Unión y Banfer igualaron 0 a 0. Habrá un error de Ortiz, Vilos. Fernández y el travesaño. Sánchez, el despeje, otra vez le va a llegar la pelota Sánchez. Atención a esta jugada. González y el travesaño. En el segundo tiempo, centro San Martín y Luchetti es el que salva a Banco. Cumplió la suspensión en Unión Rubén Capri.